Música Continuando con el video pasado de uso del centro de control Abre la configuración y agrega la opción de grabar pantalla al centro de control Ya estará en su lugar Ahora abre el centro de control, presiona el icono de grabar pantalla, espera la cuenta atrás Comienza la grabación, graba lo que necesites mostrar de tu pantalla La barra roja superior indica que está grabando En esta forma solo grabará el audio de la pantalla, no el del micrófono Toca la barra roja y presiona detener para finalizar la grabación Espera la notificación y se guardará en la aplicación fotos Ahí podrás reproducir, editar, compartirlo por redes o mensajes y eliminarlo Música Si lo que necesitas es explicar hablando con tu voz Mantén presionado un momento el botón de grabar pantalla Aquí podrás activar o desactivar el micrófono para que se escuche tu voz en la grabación de la pantalla Así que repetimos los pasos para iniciar la grabación Y mira que en la barra roja de arriba hay un punto naranja que indica que se está usando el micrófono Toca la barra roja y presiona detener para finalizar la grabación Espera la notificación y se guardará la grabación también en la aplicación fotos También podrás reproducir, editar, compartirlo en redes o mensajes y eliminarlo Y bueno, espero este video te haya servido Lo compartas, te suscribas y revientas el botón de me gusta Pronto se viene más contenido para que sigas aprendiendo más de lo que puedes hacer con tu celular Así que nos vemos pronto ¿vale? Bye Música